Y aún acá hay cosas para disfrutar. Ojo que sigue habiendo ecos de las novedades del tema habilitaciones de los cines. Hola, Ana. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Muy buen viernes. Nosotros seguimos contentos por este nuevo decreto que autoriza y habilita, a partir de diciembre, el regreso de las actividades culturales presenciales en Santa Fe. Así que es una gran alegría vamos a poder compartir nuevamente los escenarios con los artistas, con los músicos. Otra buena noticia es que el Instituto Coral Meridies cumple 15 años de trayectoria, por supuesto con Virginia Bono, una genia que ha liderado esta agrupación durante tantos años y va a recibir una mención como Santa Fe destacada por su colaboración, por supuesto, a la cultura de Santa Fe. Así que felicitaciones. La mención será otorgada por el Consejo Municipal. Es una muy buena elección porque la verdad es una de las mejores artistas que tenemos que nos ha hecho quedar tan bien en el resto del mundo. Bueno, hablando de regresos y hablando de escenarios, uno de los escenarios que más éxito tuvo el año pasado, sin lugar a dudas, es el de Tribus, que vuelve con nuevos espectáculos en el mes de diciembre. Volvieron los shows a Santa Fe y este fin de semana se viene con todo en el escenario de Tribus Club de Arte. Hoy, desde las 22 horas, el grupo Nada Más y Nada Menos presenta su tributo a Queen, mientras que el sábado a las 21 horas, la icónica banda Cabezones dará a conocer sus versiones acústicas. El cierre será el domingo con chamarras negras que ofrecerá su clásico tributo a Kiss a partir de las 21 horas. El trío fue, estrenó el videoclip Gualeguay y nosotros te lo mostramos en exclusiva. La canción disponible en todas las plataformas digitales anticipa su primer álbum Todos Vamos a Morir, que será editado a principios de 2021. El primer adelanto del disco debut es una canción simple, de buenas y efectivas melodías. En esta nueva normalidad que vamos a ir viviendo de a poco, este regreso a los espectáculos en vivo, se vienen nuevas alternativas con un Verano Capital muy especial. Ferias, música, teatro, nuevas opciones. Vamos a conocer la agenda que podemos tener para este fin de semana con Verano Capital, por supuesto. La ciudad presenta alternativas para este fin de semana durante el ciclo Verano Capital. Por un lado, el sábado, 19 horas, se llevará a cabo el encuentro lírico Salagorra en la explanada del Teatro Municipal. También al mismo día, desde las 19 horas, pero en la Estación Belgrano, tendrá lugar la Feria de Emprendedores Gastronómicos y Cerveceros. Mientras que el domingo se presentan los artistas del pequeño circo ambulante Circo del Litoral a las 17.30 horas en el Parque del Sur. Todas las actividades con entrada libre y gratuita. El Club de Música Tropical Villadora sigue este fin de semana con sus shows virtuales a través de streaming. La programación tendrá el domingo 21 horas un recital exclusivo, esta vez con el Grupo Alegría, mostrando la mejor movida tropical de la ciudad. Se podrá ver por el canal de YouTube y la cuenta de Instagram. Y la Universidad Nacional del Litoral presentó la séptima edición de 20 años, 20 obras, 20 artistas. Te presentamos la agenda completa de la Casa de Estudios. La agenda de la Universidad Nacional del Litoral presenta dos grandes muestras para esta semana como novedades. Por un lado, se inaugura una muestra fotográfica de Héctor Bruscini, bajo el título Lo que nos distingue es la mirada, en la vidriera del Foro Cultural Universitario y el sitio web. Mientras que el miércoles 9 de diciembre será el turno de Echos de Ferrari, una muestra patrimonial del artista plástico argentino León Ferrari. Se desarrollará durante todo el mes de diciembre y comprende una instalación con obras en la vidriera del Museo de Arte Contemporáneo. Sigue este fin de semana la programación de La Seguimos en Vivo, organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Los shows se pueden ver a través de Facebook y YouTube y la programación tiene los siguientes recitales. El sábado estarán las bandas Volta y Kul de Sac en Santa Fe, 21 horas, mientras que a las 22 lo harán Agelén Becker y Amapola en Rosario. Para el domingo se espera a partir de las 21 horas a los grupos La Guardia Urbana y el dúo Raíz Fusión desde el escenario Santa Fecino. Por otro lado, desde Rosario estarán Silvana Surmenage y la banda Caudillos a partir de las 22 horas.